La Resiliencia, una revista por y para la juventud. Nació la semana pasada. Nuestros invitados, Santiago Ramírez Cuadros, él es el director de la revista, estudiante de 11 grado en el Colegio Calasans de Cúcuta. Y también está con nosotros Sebastián Díaz-Vivas. Es el editor en jefe de los artículos de la revista La Resiliencia. Estudia en la Universidad de Pamplona y hace cuarto semestre. ¿De qué carrera, Sebastián? Ingeniería Mecatrónica. De Ingeniería Mecatrónica. Muy buenas noches, Santiago. De nuevo, cuéntenos, ¿por qué La Resiliencia es una revista por y para la juventud? Rafael, pues diría que La Resiliencia es una revista por y para la juventud porque primero que todo nace de jóvenes, ¿no? Nace de jóvenes muchas veces cansados del amarillismo y del conformismo frente a muchas mentiras que nos vende la sociedad o que nos vendemos nosotros mismos como jóvenes o que nos venden las redes, etcétera, etcétera. Y decide exponer sus propias verdades y exponer lo que es la juventud investigado. Y para la juventud, porque eso es lo que proyectamos, ¿no? Como decías, el proyecto nació hace apenas unas semanas, apenas unas semanas que tenemos una página conformada, hace apenas unas semanas que lanzamos nuestros productos. Y hasta ahora es que vamos a empezar a trabajar en forma y darnos la tarea de llegar a la juventud. Entonces, somos por la juventud, porque la hace la juventud y porque queremos que jóvenes de la ciudad hagan parte de esta revista. Y somos para la juventud y somos para la juventud, porque proyectamos llegar a esa juventud. Sebastián, ¿por qué surgió esta revista y cómo se agruparon ustedes para que esa idea se concretara? Vale, pues esta idea surge de la necesidad de un, digámoslo así, una especie de comunicación, de transmitir una comunicación ante un público, que pues en este caso somos los jóvenes. Y nace, de hecho, con esa necesidad de reinventarnos, de hecho nació en esta época de pandemia. Entonces, entonces nos reunimos, nos reunimos ahí todos los, ahora somos los jefes de los departamentos y comenzamos a hablar. Ya, pues Santiago nos traía una idea y pues nosotros decidimos apoyar, apoyar esa idea e irla sembrando entre todos para darles, para así como una semilla se siembra, se va germinando, se va dando la tierra a todos. Así mismo, en el transcurso de todo este tiempo, hemos ido dando poco a poco ese avance para llegar a tener lo que es lo que tenemos hoy, que es una, para mi concepto, es una gran revista. Pues tiene que ser una gran revista, Sebastián y Santiago. Pues vea, Luis Jesús, nosotros aquí, como siempre, apoyando las ideas de los jóvenes y resaltándolas, porque en ellos está el futuro y no es una frase cliché, sino que es la verdad. Ellos son los que tienen que tomar los medios de comunicación por los cachos para que se informe bien, como lo dice Santiago. Ya están hartos de tanto amarillismo, están hartos de tanta noticia especulativa, Luis Jesús. Sí, es importantísimo que los jóvenes de hoy se manifiesten, como lo dice Santiago, de una manera diferente. Ellos dicen, nos estamos reinventando ante tanta situación que vive el país. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. ¿Por qué el nombre de la revista? La Resiliencia. Santiago. Diría que una razón general es para levantarnos frente a un país mentiroso y violento. Pero si me preguntas por algo más específico, te hablaría de los juvenicidios que vivió Colombia irónicamente en torno a la Semana de la Juventud. Nosotros nos levantamos después de ver que a jóvenes como nosotros los estaban asesinando y a amigos nuestros amenazando. Y decidimos emprender un proyecto para contar esas verdades, ¿no? Cuando muchas veces en los medios con su discurso justifican esos hechos. Ya no dicen entonces mataron o masacraron a cinco jóvenes en Samaniego, por ejemplo. Sino que dicen, los mataron porque salieron en cuarentena. Y ya haya sido con una buena o una mala intención. Eso da un discurso que justifica lo que está pasando. Y dicen, no, no los mataron por una violencia estructural. No los mataron porque en cuarentena las disidencias se tomaron los territorios. Sino que los mataron porque hicieron algo malo, que es salir en cuarentena. Entonces, son títulos que se pueden tomar como amarillistas. Pero que sobre todo, pues aparte de ser especulativos como a la Rafael. Y de intentar llamar la atención, justifican esos hechos. No, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a hablar de juventud. Vamos a hablar de violencia. Vamos a hablar de memoria histórica y todo a través del arte y de las comunicaciones. ¿Me escuchan bien? Me parece que mi conexión es inestable. ¿Está bien? Sí, 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 perfecto. Entonces, así es como surgimos. Por eso somos la resiliencia. Porque no solamente resistimos frente a lo que hacen esos medios y frente a lo que hacen nuestro país. sino que nos caemos, lo cual es innegable, pero nos levantamos frente a eso. Y ahorita, pues, el proyecto está en aras de, ya que lo hicimos todo, lo produjimos, lo creamos, lo sacamos a la luz, a la hora de comunicarlo, de hablar con medios, de compartirlo, de sacar redes sociales, etcétera, etcétera. En el micrófono, Luis Jesús. Sebastián, ¿cómo es que un estudiante de ingeniería es el jefe de, editor, el jefe de los artículos que publica la revista? Vale, pues, como tal, durante toda mi vida, pues, me he inclinado, de hecho, por carreras o por pensamientos más humanísticos. Pero, como tal, la ingeniería fue algo que se presentó en mi camino en un momento. Pero, de hecho, toda mi vida, todo mi trasllegar ha sido en línea a aprender sobre las circunstancias de la vida. Pues, así diciéndolo, así soy un historiador aficionado y, como tal, eso, pues, me ha llevado a muchas, muchas cosas a consultar, a averiguar. Y, pues, de todas esas averiguaciones y de tanto, de tanto explorar, pues, llegué al punto de, pues, primero conocer bastantes personas, entre ellos al grupo de la revista Santiago. Y, pues, como tal, yo quería, yo quería, como, demostrar también de que, así en mi situación de ingeniero, los ingenieros somos personas imparciales. Que todos lo vemos de una forma en la que, si un número es uno, ese número tiene que seguir siendo uno, sea lo que sea que pase. Entonces, esa imparcialidad yo creo que también es muy importante a la hora de informar a una persona con respecto a lo que está sucediendo. Ya que, si uno ensalza los títulos o una introducción, un prefacio con amarillismo, pues, claramente el lector, el lector no se va a hacer una idea del propio escrito, sino lo que va a hacer es que va a recetar lo que quería transmitir ese escritor o el editor. Y esa no es la idea, la idea es que el espectador se cree una propia opinión acerca de lo que observan de la sociedad. Y veo, Omar Romero, que la revista La Resiliencia comienza digital, pero seguro el proyecto que van a tener es que hacerlo en el físico, que sea impresa. Porque, de todas maneras, es una idea y es un medio que comienza a dar sus pasos y que seguro se va a imponer por la, por el empuje que tienen estos muchachos. Con las buenas noches para Sebastián y Santiago, de antemano, pues, felicitarlos por ese empuje, por esas ganas, por esa visión que tienen como juventud de la vida. Viendo referenciada a Luis Jesús y Rafa, ustedes son el futuro del reemplazo de nosotros, que ya vamos de salida con los años. Y ustedes son los que tienen que marcar esa pauta para que los medios de comunicación se lleven de la mejor manera y se lleven una mejor información clara y precisa de lo que ustedes proponen. Bueno, claro, la revista, pues, la ideal es que sean también impresas y se les dé la posibilidad porque, pues, todo el mundo no tiene acceso de pronto a internet o no les gusta mirar la internet, prefieren ver el impreso, tocar el producto físico para mirar su diseño, mirar todo lo que pueda tener un medio de esto. Pero, pero, básicamente, ¿qué temas enfocan realmente, por lo menos si ya en la parte inicial lo están manejando? ¿Cuáles son los temas específicos y centrales para que la gente los lea y se lleve una percepción de lo que ustedes quieren, de lo que es la sociedad en la región o en el mundo? Para, pues, para ambos que quieren responder a su debido Sebastián y Santiago. Bueno, pues, así temas, como les dijimos en general, violencia, juventud, memoria histórica y todo como a través de una perspectiva como de juvenil, pero también de arte, ¿sí? Espesarlo con arte y eso es lo que vamos a hacer próximamente en las redes sociales. Y, sin hablar de temas específicos, creo que depende de la edición, ¿no? Por ejemplo, en esta edición se dieron muy marcados los temas de movimientos juveniles, como Amigos, Amigas, Memoria y Verdad, que es uno de los movimientos juveniles de paz que hay aquí en la región, temas de líderes sociales, de hecho tenemos una crónica sobre un líder social juvenil amenazado en su territorio, que, pues, sepan de los límites de Norte de Santander, tenemos columnas de opinión sobre la pandemia, sobre cómo la sentimos como jóvenes, sobre la corrupción que se desató en los territorios con la pandemia. Entonces, sí, los temas son muy variados, pero el principal enfoque son los temas de quienes viven la violencia en cualquiera de sus formas y la resisten o caen y se levantan frente a ella. Líderes sociales amenazados, juveniles, ¿no? Negocios que se resisten y que emprenden en medio de esa violencia. O sea, movimientos de jóvenes que aún creen que el país puede cambiar, que eso es increíble en un país como este. Y gente buscando una Colombia mejor. Entonces, esos son como los temas más específicamente hablando, al menos en esta edición. Permítanme, saludamos a Rubén Cafúa Gudelo, Eliana Sierra Álvarez, Juan Camilo Quiroga, James Francini Sánchez. Están conectados con nosotros viendo esta conversación que sostenemos con Santiago Ramírez y con Sebastián Díaz. María del Pilar Lizarazo les dice, un saludo a Santiago, un líder del Nuevo Mundo. Enhorabuena para Arroba Naciones Unidas. Francisco García dice, muy bien por la resiliencia de los jóvenes. Y Viviana Ramos les dice, hola, saludos a todos. Excelente tema. Santiago, Sebastián, desde Pasto, nuestro compañero Jaime Eliezer Calvachi, él es periodista, tiene la siguiente pregunta para ustedes acerca de este emprendimiento de ustedes dos. Santiago, ¿se nace resiliente? ¿Puede ser una cuestión de genética? ¿O es algo que se va aprendiendo en la vida cuando maduramos a través de los años? Pues, realmente no podemos como absolutizar la respuesta, ¿no? Es decir, ambas están correctas. Por un lado, hay algo que se llama picogenética. Lo pueden investigar para ver si yo digo la verdad. No me puedo equivocar perfectamente. Que es como los genes de generación en generación se van expresando. Y ya sea por situaciones traumáticas, por emociones muy fuertes, por momentos muy potentes que dieron nuestros ancestros. Nosotros tenemos cierta memoria en nuestra genética a eso, ¿sí? De esa forma nosotros podemos ser genéticamente un poco más propensos a ser resilientes o a adaptarnos que otras personas. Pero también es un tema de muchas vainas, ¿no? Por ejemplo, de la juventud. En la juventud es muy común, de hecho, hay un tipo, un expresidente, Salvador Allende, que decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Porque el joven se resiste, porque el joven se levanta, porque si al joven le ponen un contexto violento, no siempre, pero a diferencia de gente que ya está acostumbrada a ese contexto, se puede revelar a él, ¿sí? Entonces, es algo que puede venir en la genética, pero es algo que también tenemos como jóvenes y que podemos aprender y que nos pueden enseñar y que podemos imitar de otras personas. Yo no sería quien soy, no solamente sin mi genética, sino también sin la gente conocida, gente que es resiliente. Desde mis papás, desde mis amigos, hasta líderes sociales que conozco, hasta periodistas que conozco, no lo hubiera logrado. Entonces, es un tema de ambas vainas, tanto de la genética, tal vez, como de nuestra formación en quien somos, de quien nos convertimos, pues. ¿Puede agregar, Sebastián, a lo expresado por Santiago? Sí, como tal, pues, Santi decía de que hay muchos puntos desde donde abordar lo que es la resiliencia y el resistir. Y, pues, eso se puede también abordar desde el punto antropológico, desde hace millones de años, de hecho, nuestro ancestro más viejo que, de hecho, ni siquiera ese pequeño mamífero que se escondió mientras los dinosaurios se extinguían y que se escondió debajo de la tierra durante miles de años para sobrevivir, sino más atrás, donde fue una simple célula eucariota, la cual estaba sobreviviendo a toda esa volatilidad de una tierra primitiva. Desde eso, ya se venía ajustando todo lo que el hombre iba a tener que resistir para llegar hasta estos momentos. Usted es el editor en jefe de la revista La Resiliencia, Sebastián. ¿Cómo se preparó el primer número? ¿Qué criterios tuvieron para escogerlos y poderlos publicar finalmente? Vale, pues, creo que ahí el más indicado es Santiago, pues, porque Santiago es el, como tal, el director. Pero el editor quita y pone. El editor es el que le dice, no, director, usted dirige, pero el que va a llevar la carga soy yo, porque soy el editor. Te vas, cuéntales los del departamento de artículos. ¿Qué cuatro departamentos y el legal editor en jefe de uno? Cuéntales los de ese departamento que ellos tuvieron la libertad de decir cómo iba a manejarse cada uno. Eso. Vale, bueno, como tal, pues, en el departamento de artículos contamos con, o sea, yo aquí donde me ven, soy bendito entre las mujeres. Porque, como tal, hay en mi departamento unas periodistas de demasiada calidad, imparcialidad. Y, como tal, fue muy chévere haber trabajado con ellas y algo que, en lo cual yo sí soy muy empático y lo cual ellas también, es en la disciplina para, a la hora de producir los artículos o los productos finales. Y, bueno, como tal, sacamos en total unos diez artículos, entre nueve y diez artículos finales, los cuales tardamos entre tres a tres semanas, un mes, en cuestiones de escritura, de investigación, de edición. Y ya, finalmente, para entregar todo a otro departamento, que es el departamento de arte, el cual es el que prepara todo lo que es el diseño de la página y, bueno, el que nos entrega ese resultado final. Dice, en la presentación de la revista Luis Jesús, somos jóvenes amantes de la verdad, Netflix y la información, pero, en definitiva, somos jóvenes molestos por ser voces ignoradas. ¿Eso se siente en cualquier plantel? ¿O es, como decía Santiago, por rebeldía natural? No, hay voces que no se sienten o que son calladas en las instituciones educativas y en cualquier parte, ¿no? Ayer lo hablábamos sobre la objetividad o la honestidad en el periodismo. Y, realmente, pues, se trata de eso, de que en este país que tenemos libertad de opinión, de prensa y de pensamiento, pues, ¿qué más que estos espacios es para que los muchachos expresen todo lo que sienten con respecto a lo que está sucediendo en Colombia y con la información que se da en Colombia que es donde ellos se quieren enfocar más para mirarlas desde otro punto de vista? Es importantísimo ver jóvenes como estos, pero yo quisiera hacer una pregunta a Santi. ¿Cuántos, quiénes y cuántos integran el equipo de trabajo de la revista? Y Sebastián ya nos habló algo sobre las categorías. Habló de los artículos. También tienen categorías en crónicas, en opinión y en entrevistas, ¿ok? Entonces, Santi, primero, ¿quiénes y cuántos integran en ese equipo? Y háblenos un poquito los dos sobre las otras categorías. Ya Sebastián nos habló sobre los artículos. Sí, pues mira, hay otra categoría que se presentó como tal que es el departamento de artes. Pero sí, esas como tal son las cinco categorías en las que se vive la revista. Somos 17 integrantes contando a los cuatro editores en jefe que hay y contando a Mami. O sea, que son, aparte de nosotros, 12 personas trabajando en el total de departamentos para que la revista salga adelante. Depende del departamento el número de personas. Pero creo que lo importante es el empeño que se le mete en cada departamento, ¿no? Si te hablaré de otras cosas, de los criterios y el empeño. Los criterios, por ejemplo, en el departamento de artículos, como lo decía Sebas, son la disciplina y la puntualidad en cuanto, digamos, caballidades blandas. Y en cuanto a criterios para calificar los artículos, que la redacción sea, primero, ortográficamente correcta, segundo, que sea coherente y con cohesión, tercero, que sea fluida y que no se extiendan porque no es tanto un reportaje, sino como tal una noticia, ¿sí? Están dando una información concreta sobre algo con los cinco interrogantes básicos de ella. El departamento, pues, se conforma por Sebas y dos picas geniales y básicamente produjeron, creo que, cinco, entre cinco y siete artículos en esta edición. El departamento de entrevistas produjo seis productos escritos y seis entrevistas habladas. El departamento de crónicas produjo cuatro, tres crónicas. El departamento de opinión produjo seis columnas. El departamento de artes ahorita está haciendo todo lo que se va a montar en las redes sociales. Entonces, son como los departamentos en donde se pueden integrar y, de hecho, esta semana planeamos abrir convocatorias para que se puedan meter a estos departamentos, los jóvenes que quieran, para que se posiculen y les pasen que entren, que eso es importantísimo. Y ya, esos son como los departamentos, los criterios. Tal vez, así hablándote de criterios generalizados para no aburrirlos, acá me voy a hablar hablando de los criterios de cada departamento. Diría que son, que se basa en una frase de un periodista que no recuerdo el nombre de Rafael Paón, si se lo sabe, que dijo que para ser periodista había que ser primero buena persona. él trabajó para la Fundación Cabo, pero se me escapa en este momento el nombre. Eso lo dijo Richard Kapuscinski. Y, entonces, en eso nos pasamos. Si usted no es una buena persona en el sentido de que no es honesta con sus lectores, si usted no les dice lo que sabe, si usted no protege a sus fuentes en el caso de que hagamos cositas investigativas como en el caso de Crónicas, usted no es un buen periodista porque no está cumpliendo su labor como ser humano. En eso nos pasamos para calificar todo dentro de la revista. Sí, le había preguntado algo a Sebastián, ¿le haces? No, no, porque Sebastián hace parte de la categoría de artículos. y veo que cada categoría tiene un director en jefe y, por lo tanto, pues los otros directores en jefe, Crónicas y Opinión y Entrevistas, pues esto, no están acá y deben tener también su mismo planteamiento como lo dijo Sebastián. Entonces, está cubierta ese espacio. Sí, me imagino que Omar Romero está que le pregunta a Santiago o a Sebastián si van a tener sección deportiva para él pedir chance. Como jóvenes deben abarcar los temas porque si no también se van a estresar ellos, hay un montón de ejercicios aparte del ejercicio periódico que están ejecutando con esa proeza de sacar un medio diferente, un medio alternativo como es el término que se le puede denominar porque son hoy ya son medios alternativos y más con las TICs, con las tecnologías a la mano, pues todo cambia, ¿no? Por lo que cuenta Santiago con toda la producción que tiene, pues debe ser un poco difícil obviamente compaginar y concatenar genios porque cada uno tiene una idea y de pronto de los tres, cuatro, cinco, seis, qué sé yo, coinciden en algo pero hay uno como que queda, como que coge, como que no cuadra y hasta que no cuadre ese en el rompecabezas como que de pronto no se le ha visto, bueno, de pronto un artículo, ¿cierto? No sé si la revista la están sacando digital obviamente pero es semanal, quincenal, diaria y la otra durante la preparación de los temas ¿cuánto se demoran preparando esos temas? O sea, ya los seleccionados para que sean leídos por los lectores o por los cibernautas para creer en el visto bueno que estos son los temas que pasan y los que no, pues para pulirlos para que después lleguen en la edición siguiente. Sebastián. Vale. Bueno, como tal, pues la idea como tal es sacar ediciones de una forma como digámosla así trimestral, sí, trimestral. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es no llegar todos los días o cada cada día de por medio y pues redactar el redactar cosas las cuales no tengan una investigación premeditada o artículos por lo menos en mi caso artículos los cuales no hayamos confirmado la fuente con respecto a todas aunque artículos trabaja de nada bueno, por lo menos en el lado de artículos trabaja de una forma digamosla así un poco más activa ya que también puede participar en cuanto a publicaciones en redes sociales pero por lo menos en el caso de entrevistas o en el caso de crónicas en el caso de de opinión ellos hacen una reacción muy en el punto en el que investigan analizan sus fuentes se toman el trabajo de tomar y analizar cada mínimo detalle de tal forma de que sea entregado a la hora de la verdad un buen producto y que las personas se lleven una muy buena percepción de la revista de la calidad periodística investigativa que nosotros les estamos entregando a esos espectadores santiago este es risar capuchinsky si lo ve si ahí lo veo bueno él dice textual para ejercer el periodismo ante todo hay que ser buenos seres humanos las malas personas no pueden ser buenos periodistas si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás sus intenciones su fe sus intereses sus dificultades sus tragedias esa es la enseñanza de zar capuchinsky él es un periodista polaco murió hace unos cinco o seis años tal vez maestro de la fundación nuevo periodismo iberoamericano que ahora es fundación gabo y además tallerista en esa fundación un maestro de maestros fue en su paso por la tierra y dejó grandes enseñanzas cuando puedan consíganse ese librito se llama así los cinco sentidos del periodista lo malo de este librito Luis Jesús es que no es comercial no lo venden en ninguna librería en ninguna papelería el que lo tenga es porque se lo ha robado a alguien dice por eso no lo presento Jaime Liesel Calvache tiene otra pregunta para ustedes Santiago y Sebastián desde Pasto no hay solamente una manera de ser resilientes lo podemos evidenciar ante un impacto sentimental por el cual se suicidan nuestros jóvenes por no saber enfrentar una situación de bullying las malas notas en el colegio y ya enfrentando la vida puede ser frente a un fracaso económico una tragedia una crisis ocasionada por ejemplo por el coronavirus ¿cuál es el enfoque principal de la temática de esta revista y de paso merece una cálida felicitación nuestro entrevistado en esta noche? Santiago Importantísimo sí como les decíamos cada edición intentamos como tener un tema transversal diferente aunque los temas pueden variar un montón y es un tema importantísimo que no hemos tocado que debemos tocar y es como la violencia se refleja en las instituciones educativas porque pues sí hay bullying ahorita hay ciberacoso que también es malísimo hay violencia de género hay discriminaciones bueno en equipos deportivos hay etcétera etcétera muchos factores que atañen a la juventud en las instituciones educativas y que muchas veces son menos valorados es importantísimo tocarlos es una muy buena idea para futuras ediciones y sí esa es una forma de ser resilientes en la vida ¿no? el a pesar de esas situaciones levantarse y el mostrar que eso está sucediendo ¿no? tal vez hay como que hacer un énfasis en que el hecho de por ejemplo de que hayan suicidios no es solamente pues o sea no no es solamente no es culpa de la persona sino es porque no sea lo suficientemente resiliente porque no sea lo suficientemente fuerte sino porque las situaciones que llevan la persona a tomar esa decisión y que no sabemos son de un espectro gigante entonces aún frente a los hechos las personas que sufren de ese tipo de abusos y aún así siguen adelante son de admirar y definitivamente son resilientes no sé si se me quiera complementar con algo ahí bueno pues como tal el tema del suicidio es es un tema demasiado complejo porque incluso hay hay partes o hay casos donde pueden ser espontáneamente que que por una situación demasiado extremadamente fuerte las personas suman esa razón esa decisión pero en su mayoría de veces es por por el tema ya de que es una decisión ya ampliamente meditada debido a todos los casos que por lo menos mencionaban como la crisis económica el coronavirus y pues yo digo que en esos casos pues si existe resiliencia sino que pues como hay veces donde el referéndice no hay no hay mal que dure cien años ni cuando lo resista hay personas que hay personas las cuales llegan hasta cierto tope de que ya no ya no puedo más y ya esa es la solución esa es la solución final aunque siempre pues desde la revista sale a través de las historias y a través de de cada noticia sale como esa invitación a a seguir teniendo esperanza con respecto a la vida con respecto a la situación de que hay personas las cuales también están pasando por situaciones duras y las cuales muestran sus historias de vida de cómo las han superado entonces yo creo que es también mandar ese mensaje de esperanza a todas las personas en este momento saludamos a Maribel Cuadros la conoces Santiago Viviana Viviana Ramos dice me encanta que la juventud se interese y tengan mucho liderazgo como ustedes Santiago y Sebastián Francisco García dice de acuerdo Pedro Manuel Murillo Salcedo dice un buen ser humano Santiago F.E. Suárez tiene mucha razón Santiago primero que todo para ser un gran periodista hay que ser buena persona la verdad está dicha amigo la verdad está dicha Luis Jesús sí probablemente que todas las orientaciones que que los grandes escritores dejan para las nuevas generaciones estos muchachos las han tomado primero personas y en todas partes en todas las disciplinas recuerdo que Maturana Francisco Maturana siempre habló primero personas y luego futbolistas porque es que si no son buenas personas pues un futbolista puede andar indisciplinado puede estar cometiendo errores como muchos de los que tuvimos en Colombia que inclusive pagaron con cárcel o algunos los han matado les faltó esa parte la parte de la formación del ser humano como tal yo quisiera preguntarle a Sebas qué requisitos deben tener los integrantes de cada equipo o en cada categoría edad estudios o cómo es que integran ustedes esos equipos vale pues como tal el único requisito en sí es tener ganas y tener ganas y disposición para trabajar ese es el único requisito porque de resto yo pienso que todo viene por añadidura porque como tal en la revista uno aprende muchísimo de hecho yo llego a la revista y pues de lado con Santiago y muchos de mis compañeros pues he aprendido mucho sobre periodismo y que pues sabía muy pocas muy poquitas cosas pero ellos me abrieron la mente en cuanto a la hora de transmitir transmitir una noticia y de trabajar aquí en la revista entonces ese es el único requisito ok Santiago terminas bachillerato secundaria que piensas estudiar en la universidad estudiar un doble programa entre antropología y periodismo ok como ha sido el apoyo de sus familias y de quien más reciben apoyos para salir adelante con este gran proyecto que ustedes están desarrollando de mi familia total diría que tal vez no es como un solo apoyo a nivel de la revista por un lado están ustedes como contra los que ahorita nos están visibilizando eso ya es un apoyo si llegarle a uno a 100 personas ya es un apoyo en segundo lugar están pues también por ejemplo Rafael Pavón que nos ayudó con un taller en el que nos habló sobre crónicas y entrevistas también esta área Cúcuta que nos ayudó con el diseño de la página web pero diría que la principal ayuda son los mismos miembros entre los miembros que sobre todo jóvenes de 14 a 28 años hay una chispa que los hace actuar por y para el proyecto hay desde comunicadores sociales y periodistas en formación o ya formados hasta ingenieros mecatrónicos como Sebas o hasta estudiantes de secundaria como tres de los cuatro editores en jefe entonces creo que eso es lo que le contribuye a la revista claramente contribuciones como las de Contraluz y las de Areacúcuta son importantísimas las de nuestras familias y mi papá y mi mamá siempre me han apoyado muchísimo para llevar a cabo este tipo de proyectos pero sobre todo es el apoyo de las personas del equipo si en el equipo no haríamos absolutamente nada nada porque hacen todo voluntariamente y con la mayor disposición complementario a esa pregunta de Luis Jesús Santiago ¿todo es a dolores? sí prácticamente es decir por ejemplo para el caso de Areacúcuta claramente hubo que pagar el dominio y le pagamos un poco a a a a quien diseñó esta página pero bueno en ese caso esa contribución fue muy poco lo que hubo que pagar ¿no? y una parte de eso es porque literalmente el dominio o sea poder tener una página en la web con el dominio propio vale plata ¿sí? también pero pero de resto o sea todo ha sido adonore aquí entra el que quiere el que le gustan estos temas y lo que hay que pagar que no es tanto pero que sí hay que pagar cositas como lo del dominio como diseños etcétera etcétera lo vamos a pagar con diferentes cositas planeamos hacer un bingo etcétera la principal idea es el bingo ¿sí? pero pues ahí van surgiendo ideas para poder financiarnos también cuando la revista pues salga de forma física que eso sí la verdad tendría un costo mayor también buscaríamos otras formas de financiarnos y sobre todo sería puntualmente para personas a las que tal vez no les guste tanto el medio digital o personas que no tengan tanto acceso a la digital ¿no? para que puedan acceder a esta y ya ¿cuánto es el sueldo de un editor Sebastián? no es todo es voluntario el trabajo es voluntario como los obanderos como tal sí o sea pues para mí el mayor el mayor pago es saber que pues una una persona va a leer eso y y pues va pues va a decir hola y esperanza y es para mí para mí esa es la esa es la mayor recompensa para muchos de los que estamos en la revista porque de todas maneras Omar Romero en cualquier momento Santiago Sebastián y los 15 integrantes del equipo de trabajo de la revista La Resiliencia tienen que pensar que les debe dar algún fruto económico porque se necesita no va a ser los millones que se ganan los panelistas de Cero Coronavirus pero bueno o millones de gracias ¿no? pero sí algo sí algo en algún momento deben empezar a pensar en la en la retribución económica Omar Claro Rafa y además pues no hay nada algo tiene que quedar en beneficio de todo yo creo que lo que están haciendo estos jóvenes es importante y a futuro en la medida en que se posesiona el producto y y los mismos jóvenes lo ayuden a posicionar y a posicionar y a mostrarla y a venderlos en el mismo en la misma cadena de jóvenes en el mercado obviamente tiene que dar más adelante de sus frutos y lo mejor es es no ver el hijo digital sino ver el hijo impreso y decir este es nuestro hijo y es el que tenemos que terminar de formar y educar porque va a ser el futuro de lo que las nuevas generaciones van a leer y algún día se presentará cuando el producto sea bien consolidado aparecerá un mecenas que les ofrezca y dice yo les produzco yo les esto y habrá de pronto un salario de acuerdo a la distribución del grupo que tienen ellos porque también otros tendrán otros pensamientos a futuro en la medida en que salga la revista yo les tenía un ejemplo de la resiliencia y a ustedes que son jóvenes y es una cosa del pasado es de un personaje del pasado colombiano ¿cómo lo tomarían ustedes hoy en día cuando se tocó un poquitito con el tema de los suicidios? Andrés Caicedo fue un escritor colombiano de la época digamos revolucionaria de la poesía y la época cultural de este cuento por años 60 70 y siendo un tipo joven a los 25 años decide quitarse la vida cuando estaba tenía muchos años por vivir y la respuesta clara a él fue en algún manuscrito que dejó en una frase final ya vivir o tenía que vivir ¿cómo ven ustedes a través de su juventud y de su revista La resiliencia de la resiliencia a estos jóvenes en ese futuro? Santiago Sebastián los dos Pues el suicidio bueno la verdad me parece un tema muy complejo ¿no? pero diría que que bueno que este escritor adquiere importancia en la medida en la medida en la que el hecho de que alguien con esa importancia pase por una situación así que la gente se entere de que alguien con esa importancia es el suicidio pone el problema sobre la mesa ¿no? lo puede volver mediático y es horrible el hecho de que hoy en día o no sea mediático o no de buena pauta publicitaria o no se hable en los medios del suicidio en el caso de los jóvenes o que cuando se hable volvamos al juego del amarillismo la estigmatización la especulación etcétera 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 entonces creo que es un tema complejo que los medios lo deben tocar más para que en el debate público se toque más sobre todo en un país como Colombia aunque acá acá sí decía Jaime Garzón que no sabíamos quién nos iba a matar ¿no? y ahora hasta nosotros somos un peligro para nosotros mismos sobre todo en una época pandémica en la que muchas personas adquirieron muchos muchos problemas psicológicos entonces es un tema complejo un tema que debe ser más mediático un tema frente al que como jóvenes debemos procurar resistirnos y levantarnos pero es un tema que no debemos como estigmatizar o criminalizar ¿no? es decir una persona no se quita la vida porque le parece divertido claro perdón Santiago a lo que hoy básicamente es que él a sus 26 años dijo ya viví todo ya no quiero vivir más porque si lo que estoy viviendo apenas a la edad que tengo no sé que me espere más adelante y ya con esa edad que estuvo considero que ya vio el mundo que se imaginó que no quería ver y decidió llegar hasta ahí ¿cómo lo ven ustedes los jóvenes hacia el futuro? o sea que no suceda lo que le pasó a Andrés Caicedo ¿qué quieres responder ahí? sí pues como tal lo que le sucedió a este joven hoy en día es muy difícil que suceda porque como tal hoy vivimos en un mundo en un mundo sin límites este por lo menos yo lo voy a trasladar a mi fuerte los muy fuerte pues así pues así como las letras y todo pues son las matemáticas dentro de las matemáticas muchos de los grandes pensadores como Euler como todos ellos llegaron a un límite en el que ya iban descubriendo demasiadas cosas por lo menos los escritos que Euler y sus aportes son bastantes y entonces llega un punto en que los matemáticos se preguntan ¿qué sigue? y resulta que entre tantos estudios entre años y años de estudio se trajeron se trajeron consigo tener los números ya en toda su totalidad abarcados se pusieron a traer los números imaginarios y esos números imaginarios llegaron y rompieron una frontera en la cual les dieron una aplicabilidad y abrieron un montón de fuerzas y direcciones inexplicables entonces si trasladamos esto a la a la sociedad si trasladamos mierda ¿qué pasó? ¿qué pasó con esa expresión nomás Romero? ¿qué pena es? entonces si trasladamos esto a a lo que vimos como como juventud ya ya pasamos esa frontera de lo que es real y pasamos los números reales y pasamos a lo que es hoy en día imaginario a que a cada vez que rompemos un límite vamos creando imponiéndonos más límites o más o más metas perdón llegando a más metas por alcanzar dice el periódico el país de Madrid de España en su manual de estilo el periódico no publicará ninguna información que tenga que ver con suicidio está rotundamente prohibido y como si se hiciera un parágrafo solo con la excepción de que quien atente contra su vida sea alguien prominente alguien que represente algo en la sociedad pero no se toma el hecho como como la noticia judicial sino que se busca la causa porque se suicidó el ministro porque se suicidó el presidente de entonces el presidente de cualquier empresa entonces no se va es únicamente al hecho al ahorcado al disparo en la sien en la cabeza sino que se va es que motivó a ese personaje a actuar de esa manera Luis Jesús si no evitar el amarillismo que los muchachos empezaron a decirnos desde que empezó el programa y es importantísimo dentro de la categoría de las crónicas yo noto que las crónicas están como muy acorde con el título de la resiliencia el futuro al que amenazan por ejemplo la violencia nos ha producido un silencio bastante parecido a la estupidez el olvido y los juegos infantiles y el desplazamiento forzado miren que son temas que van como muy acorde con con el título de la revista no hay una crónica que sea de orden como cultural o histórica sino como de toda esa problemática que tiene la sociedad y que por lo tanto esa sociedad tiene que estar en esa capacidad ser resiliente salir de esos problemas de esos inconvenientes de esos traumas que tienen para poderse desempeñar vienen dentro de la sociedad sin ningún inconveniente les tengo una preguntita con respecto al logo de la revista que no sé que significa el logo de la revista y el título de la revista está como en una letra como se llamaría como tipo antiguo como cuando picábamos en stencil el papel para publicar no así o sea no es un no es una letra sí como las que vemos hoy en día sino a mí me llama mucho la atención el tipo de letra de la revista y la flor que tiene allí que significa ese logo es la flor no me olvides en conmemoración a las víctimas del conflicto armado y la letra es una letra que es la la ¿cómo es que se llama? la máquina de escribir sí entonces pues es de máquina de escribir para reflejar que somos jóvenes pero también conocemos nuestra historia acá tenemos a un historiador de ¿cómo es que es un historiador por afición porque le encanta la historia y es por decir eso no somos jóvenes conocemos nuestra historia y en base a eso podemos hablar de violencia la flor tiene que ver con los colores de la bandera de Colombia ¿no? también el rojo de cierta forma hace parte de nuestra identidad visual es básicamente amarillo azul y rojo la bandera de Colombia oscurecida opaca como no de forma amarillista por eso no la hicimos sangrienta como tal sino queríamos reflejar a que estaba ensangrentada y por eso la volvimos opaca ¿sí? entonces pues no no la hicimos sangrienta para no pecar por amarillistas en dado caso pero la pagamos para decir Colombia olvidó Colombia se destiñó la bandera se está haciendo cenizas y la flor que refleja la violencia en nuestro país pero que también conmemora a las víctimas y a los sobrevivientes del conflicto es la que responde a eso entonces la flor no me olvides los colores de la bandera de Colombia ensombrecidos por el pasar de los años y una letra que refleja una historia que aún sigue hacia adelante ok muy bien muy bien muy poético muy poético pues Santiago Sebastián jóvenes que están al frente de esta revista La Resiliencia muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos por haber conversado con nosotros acerca de este proyecto que ya no es proyecto sino de esta realidad que ustedes pusieron en marcha y que van a sostener con mucho esfuerzo con mucho trabajo pero que van a sostener de eso estamos seguros muy amables Santiago gracias a ustedes y sobre todo tal vez disculpen que interrumpa y gracias no solamente por el espacio sino también a los miembros de la revista que como les decía ellos fueron los que la sacaron adelante Sebas con los artículos que al principio de la revista sacó adelante el departamento solo y luego se fue incorporando gente la editora del departamento de entrevistas que pues estuvo siempre con dinámicas muy pedagógicas para todo lo que hacía y que pues aparte se trasluchó haciendo el logo de la revista el editor la editora del jefe del departamento de crónicas que ya lo ha tocado un trabajo investigativo como el que hizo es impresionante para su crónica y para las que nos ayudó a hacer a nosotros porque como ven son temas bastante densos que se llaman y Sofía Belandia a Juan Camilo Rodríguez el editor en jefe de opinión que él pues pues revisó las columnas de opinión que se hicieron en la revista que es importantísimo y pues vio que todo estuviera bien y ayuda a los miembros a reflejar una opinión o venir una opinión propia y como tal a todos los miembros que están en la revista porque sin ellos nada hubiera sido posible Gracias Sebastián Muchas gracias a ustedes por la oportunidad por brindarnos este espacio y pues gracias a todos esos miembros quienes hacen esta revista Resiliencia y a todos los espectadores y pues también contarles una pequeña cosita de que en nosotros o nuestra historia está condenada a ser así porque hace muchos hace un poco de tiempo se envió a través de el tiempo unos bits y esos bits cuando llegaron al pasado se los dañaron y cuando vuelven al presente esos mismos bits se restauran eso demuestra la de que la tesis de que cuando viajábamos al pasado cambiábamos algo y volvíamos al presente cambia no estamos destinados a vivir nuestra historia pero tenemos que aprender a construirla y para eso tenemos la oportunidad de hacer nuestro propio presente el universo bueno muy gentiles también agradecemos a Luis Alberto Infante Bautista a Nora Beatriz Jaimes y a Jesús Helves que están con nosotros en este momento acá atendiendo la conversación que tenemos con Santiago y con Sebastián muchas gracias jóvenes no se les olvide el camino cuando quieren vuelvan y llamen no se les olvide los deportes de resiliencia por favor gracias muy amable muchachos muy amable buena noche hasta luego gracias los deportes también se someten a la resiliencia claro que sí a la juventud y en toda la razón el tejo el tejo deporte nacional doctor nosotros nos quedamos aquí para hablar para ver este video que es un verdadero milagro luego de lo ocurrido en Arbolidas en la avalancha de los últimos